Bueno, gloriosos y señores Juegas con el cariño que yo te he dado Sabiendo que esta mi vida ha desesperado Porque jugabas entonces que me querías Haciendo de esta mi vida una fantasía Dejas correr el tiempo, no, no, no No te das cuenta Que toda una vida entera por ti he sufrido Porque jugabas entonces que me querías Haciendo de esta mi vida una fantasía Yo quiero o no me quieres Porque el que yo me quiero o no me quieres Dejas no me quieres Y la culpa solo es mía Por pensar en tonterías Tonta, tonta, tonterías Yo quiero o no me quieres Porque el que yo me quiero o no me quieres No, no, no te das cuenta Y la culpa solo es mía Por pensar en tonterías todavía No, 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 no Ella no me quiere, ella no me quiere Y la culpa solo es mía por pensar en tontería Tonca, tonca, tontería Yo quiero, no me quiere, la culpa yo me quiero No, 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 no Y la culpa solo es mía por pensar en tontería Todavía No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!